... Podés elegir correr solo, o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifías, y la pifías solo. En equipo, te digo, es a otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tienes que entender que no solo está bien como vos lo haces, que hay otros caminos. Que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos. Que para ser escuchado, primero tenés que haber oído, ¿no? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabés cómo hacer algo, bueno, pues, te van a gritar, te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar. ¿Eh? Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a apretar tan fuerte, que vas a querer llorar. Porque cuando se juega en equipo, viejo, se celebra en equipo.